Música La experiencia que hemos tenido el día de hoy ha sido bastante grata Hemos aprendido cosas de las cuales no teníamos mucho conocimiento Si bien nosotros constantemente tenemos este tipo de gravitantes Terremotos, catástrofes naturales en las que nosotros tenemos que desplegarnos constantemente Un gusto ver como se integraron, es realmente muy grato poderlos escuchar Y que intercambian y que la coordinación que se está realizando Y la adquisición de los nuevos conocimientos se absorben de manera rápida Esto se centra principalmente en las operaciones de información Y se hace un poco más específicamente en los camarógrafos de combate Básicamente estamos compartiendo ideas sobre imágenes El poder de las imágenes Lo enorme de su mensaje y como integramos esto en nuestras operaciones Música 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 Música